La Chica de los Tocos El baile va a comenzar, la chica de los Tocos ya los va a preparar Jesús le pide de a dos, Andrés le pide de a tres, Cuacho le pide de a cuatro Ya no sabe ni qué hacer, la chica de los Tocos ya llegó, ya llegó Y la chica de los Tocos ya llegó ¡Ay, la chica de los Tocos ya llegó! Ya llegó, y la chica de los Tocos ya llegó Ya está aquí, bueno ¡Ay, la chica de los Tocos ya llegó! Ya llegó, y la chica de los Tocos ya llegó ¡Andale, mi amor! ¡Fumbia! ¡La rebanada de los Tocos ya llegó! La rebanada, la rebanada, la rebanada de la sandía Se parece a tu boquita cuando la beso de noche y día La rebanada, la rebanada, la rebanada, la rebanada, la rebanadita Me da la gloria, la rebanada, la rebanada, la rebanada de tu boquita Dame la prueba, mi amor, que ya me muero de hacer Con esa rebanadita, alegre me moriré Dame la prueba, mi amor, que ya me muero de hacer Con esa rebanadita, alegre me moriré Y la rebanada, la rebanada, la rebanada de la sandía Que vamos a bailar con Juana, que vamos a bailar con Chana, que vamos a bailar con Juana, que vamos a basar en la cama. Fuera a la música. ¡Gumia!